¡Ay, ay, ay! Junio famoso, sin palabrotas ¿A dónde vas? ¿Qué onda? ¿Qué más? Muñequita de cristal, yo te paso a buscar Eres linda, baby, eres fenomenal Tú, mi morrita, eres especial Solo dime a dónde vas, ¿qué onda? Bebé, ¿qué más? Muñequita de cristal, después te paso a buscar Tú eres muy linda pa' mí, eres fenomenal Tú, mi morrita, pa' mí eres especial Dime a dónde vas